Música Ahí tenemos Tenemos la imagen de Anibel González Anibel González fue asesinada por Ray Fernández Ray Fernández la persiguió, la hostigó, siguió en la cárcel ella se fue y no había manera, no había forma ¿Qué tipo de hombre es este que no entiende que una relación puede terminar? ¿Qué tipo de sujeto es este? Y lo estamos viendo con mucha preocupación incluso en jóvenes porque el muchachito que ahogó a la joven tenía apenas 16 años y eso está ocurriendo en nuestra sociedad entonces algo está pasando de la forma en que nos alimentamos aquí y no me refiero al alimento como el arroz y la carne sino con la sociedad, los valores que tenemos para eso es necesario que nosotros hablemos y reflexionemos preguntarnos qué está pasando con nuestros hombres y pensé que la doctora Mircea Pacheco podría ayudarnos como psiquiatra doctora, muy buenos días, gracias por estar en este programa Buenos días Edith ¿Qué caso tan ilustrativo y tan triste? Este caso no debe quedar así Este caso al igual que muchos otros que han ocurrido no debe hacer que esto pase simplemente aquí tiene que haber mínimo una ley a nivel que sirva para todas las demás mujeres que están en riesgo y es que sabemos que existe una tipología del agresor primero es una persona que comienza siendo muy encantador una persona que comienza abrumando al objeto que entiende que es propiedad suya porque lo ve como un objeto justamente y que tiene serias dificultades en tolerar el abandono luego de que comienza aislando a esa persona eso es típico dentro del ecosistema del abuso y del maltrato y del abusador está lo primero es el aislamiento después que logra capturar a esta víctima a través de regalos a través de llenarla, de abrumarla con cosas y con demostrarle un amor que va más allá del que supuestamente un amor infinito y entonces logra la atención de esa persona entonces luego comienza con lo primero es el aislamiento le prohíbe que continúe desarrollándose porque no le conviene que la persona se desarrolle no quiere que estudie, no quiere que trabaje le prohíbe tener amistades tanto femeninas como masculinas porque si son masculinos son una amenaza para él piensa que esa persona puede tener algo son celos patológicos y luego le prohíbe tener amigas porque muchas veces siente que esas amigas le están llevando mensaje de esos otros supuestos enamorados o cualquier tipo de amigo hasta llegar a prohibirle que visite a su propia familia no puede visitar a la familia si no es en compañía de él porque entonces en la casa allí le pueden llamar alguna otra persona y ocupa todo el tiempo de esa persona se siente resentido de que ella tenga algún mínimo logro en este caso por ejemplo un tipo reincidente el hombre que golpea una pareja termina ella logra escaparse podríamos estar esperando que la siguiente pareja sea objeto de la misma violencia y eso lo vemos a cada rato eso lo vemos a cada momento fíjate Edith que existe dentro de como yo decía el ecosistema primero la niña que un día llega a la casa diciendo que un amiguito la golpeó le dicen a eso que te enamoró de ti entonces desde ese momento la niña comienza a hacer una un switch de que ah bueno pero si me pega es porque yo le gusto si me pega es porque y mientras más me pegue entonces puede ser que más me quiera y entonces desde ese momento tenemos que ser intolerantes completamente hacia la violencia y a los niños las madres que tenemos hijos varones tenemos que irles enseñando irles educando en cuanto a la inteligencia emocional cómo aproximarse cómo acercarse mira una de las primeras crisis que trae a los chicos varones a la consulta de nosotros de terapia o de psiquiatría es cuando hay un primer rompimiento alrededor de los 14-15 años no saben manejarlos porque no saben manejarlos entran en una profunda depresión y muchas veces llegan hasta amenazar con suicidarse yo quiero preguntarle sobre eso a propósito del niño porque el jovencito que ahogó a una muchacha todo el mundo ahora dice incluida la familia que la acosaba en el caso de Anibel todo el mundo lo sabía qué pasa con la familia de los agresores y qué pasa con el entorno dejamos esa pregunta ahí en la mira puesto para ir a una pausa breve regresamos de una vez doctora gracias